Hola amigos de YouTube. Bueno, hoy os he enviado otro vídeo de palomos de trabajo. Yo os quiero mostrar el cruzado, muchos del canal lo conocéis. Es el cruzado mío de 50% buchón valenciano y 50% mensajero. Me estaban comentando en los vídeos que por qué no subía vídeos del cruzado y del buchón valenciano. Bueno, los tiré abajo aquí en otra jaula diferente para que terminen la muda, que muden bien. Ya que en los sitios de ellos he puesto deportivos, pichones, están enseñados. Y ya pues voy a empezar ya con ellos para el trabajo, a ponernos fuertes y vamos a empezar a verlos. Bueno, ¿os acordáis el año pasado? A este palomo le eché una paloma deportiva, una pincha de prieto, y me dio dos machos en una puesta. Me dio un toscado de plumas, o prieto de plumas podríamos decir, y un prieto. Por desgracia, el prieto me lo cogió una rapaz en pleno aprendizaje, cuando ya empezaba el pichón a desplazarse en el vuelo, empezaba ya a abrirse más en el vuelo. Y esa tarde, pues, por desgracia lo cogió y se lo llevó, y quedó el hermano. Bueno, el otro pichón que quedó, que es el prieto plumas, lo enseñé con una paloma roja, ya que al tener más proporción de deportivo, lo que no quería yo que se cogiera suelta, ¿no? Porque cuando cruzamos así, al final tienen bastante instinto y se pueden coger a suelta sin entrenarlos, ¿no? Y la enseñanza fue espectacular, y el pichón, la verdad, que no era normal lo que hacía. Una vez le quité, al pichón le quité la paloma para empezar a soltarlo solo. Lo curioso, lo más curioso que vi, es algo bastante raro, salió uno de tantos días a volar, se lo solté, y le quitó la paloma a un palomo veterano, que estaban enseñando, un palomo de tercera temporada, bueno, enseñando, el palomo estaba ya enseñando al palomar, lo estaban braceando para ponerlo fuerte, y tuvo ese instinto de acercarse a la hembra y quitársela. Se tardó bastante, se tardó un par de horas, pero le quitó la paloma y me la trajo al palomar y la encerró. Desde ahí, el pichón, pues, paloma que veía, paloma que estaba emparejada, iba trayéndolas al palomar, y al final, pues, había compañeros que me decían, no lo sueltes, hombre, ahora, por lo menos déjame hacer la enseñanza. Es bastante curioso, ya que, y yo tengo mucho un valenciano, tengo este cruzado, es muy bueno también, que es el padre del pichón, y te puedes encerrar una paloma, pero una paloma que vaya con el celo, vaya sola, ¿no? Pero quitársela a un palomo, a un palomo deportivo, pues, es bastante complicado, pero el hijo, la seducción que tiene es una seducción a 100%, es un palomo que enamora a las palomas y se las lleva al cajón. Al final, el pichón, pues, por instinto también, se cogió la suelta, entonces ya, yo no quería que hiciera eso, ¿no? Porque yo lo entrené para el trabajo, no para la suelta, y ya me di cuenta que estaba delante de un buen palomo para el trabajo, y tal vez, para la suelta hubiera sido bueno, si lo hubiera entrenado, pero yo lo quería para ese fin, no para el trabajo. Entonces, lo que he hecho este año es tirarlo abajo, no lo he enseñado, no lo voy a enseñar, y le quiero echar una paloma deportiva también, y otra de trabajo, al hijo. Yo creo que ahí podemos tener un gran palomo para el trabajo, pero lo curioso, tengo esa curiosidad para el deportivo, ya que iba muy bien yuda suelta, palomo tranquilo, muy inteligente, pero no quise verlo más tiempo porque había muchas rapades también, y también, entonces, la madre, por desgracia, la madre del pichón, que es la paloma que le eché a este palomo, se murió también, era una paloma bastante vieja también, y ya, pues, no me quedaba nada de la madre. Entonces, me queda el hijo, y quiero conservarlo, quiero tenerlo, para ir sacando algo de ahí, a ver si hay suerte para el trabajo y para el deportivo. Voy a probarlo. Este año voy a cambiar la pintura de este palomo para el trabajo, voy a pintarlo diferente por encima, tal vez lo pintaré con alguna raya verde, pero no quiero pintar con nada de rojo por encima, por lo menos a estos, ya que sí que es verdad que el arrapad siempre, por instinto, ataca al palomo más débil, ¿no? Entonces, el color rojo en la naturaleza es un palomo también, podría ser un palomo débil, lo pueden verlo débil y puede ser más atacado por el arrapad. Entonces, queremos evitar esto, yo por lo menos voy a evitarlo. En el deportivo, pues, podemos cambiar los colores diferentes, pero tampoco me gusta ensuciar mucho a un palomo por encima, un palomo de trabajo. Quiero que se vea más el color natural, el azul por encima. Así, pues, en el caso que un zurita entra, pues, no lo va a ver tan raro, ¿no? Si un palomo está muy pintado por encima y un zurita, pues, lo ve, pues, tal vez no le haga mucho caso. Pero aquí, en una zona de deportivos, hay que pintaros también por encima. Podéis ver que no estoy subiendo muchos vídeos últimamente, pero más que nada porque estoy un poco enfermo de la garganta, me cuesta salir la voz, estos cambios de tiempo, los estoy notando bastante, y a ver si vamos subiendo más contenido, vamos disfrutando un poco de nuestra afición, ¿no?, de lo que nos gusta, tanto palomos de trabajo o palomos deportivos. Hay que continuar, hay que seguir, cueste lo que cueste, tiene mucho trabajo, como siempre digo, pero hacer lo que no le gusta, pues, no molesta, ¿no? Siempre es algo bonito, ¿no?, es algo que no se puede explicar para la gente que no conoce el mundo del palomo, pero esto se lleva dentro. Bueno, amigos, pues aquí se ha dejado este vídeo, espero que os haya gustado, y no olvidéis de suscribiros. Iremos subiendo más vídeos durante la semana y viendo lo que nos gusta, que son los palomos. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!